Estoy muy contenta de estar invitada acá, porque creo que es muy bueno poder conversar con la gente acá de la convención. En medio de las muestras de afecto, selfies y un pequeño caos, la expresidenta Michelle Bachelet llegó a exponer a la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, en donde en varios pasajes dialogó fiel a su estilo. Y a veces, si el gobierno está más o menos, es bueno pegarle al gobierno, aunque sean de tu coalición. Ya estaba bien dispersa, lo sé, pero bueno. Lagos tuvo seis años, a mí me lo cortaron a cuatro. Yo me pregunté si era porque era mujer, pero bueno, no importa. Pero si imaginan seis años de un presidente malo, es una tragedia para un país. Bachelet habló de plurinacionalidad, de las dificultades del cargo, de la duración del periodo presidencial. Cree que no es el momento del parlamentarismo en Chile. Valoró a los partidos políticos, pero dijo que deben reencontrarse con la ciudadanía y destacó el trabajo de la convención. No todo se resuelve con la Constitución, pero muchas cosas son esenciales de definir en una nueva Constitución y que responda a lo que la gente quiere. Un Estado que de verdad pueda dar garantías de derechos a todos sus ciudadanos. La comisión que proyecta las atribuciones del mandatario o la conformación del Congreso invitó a los expresidentes a exponer. Ricardo Lagos se hizo presente este martes a través de videollamada. Eduardo Frei no pudo hacerlo por problemas de agenda. Pero, ¿qué ocurrió con el presidente Sebastián Piñera, que ya sumó un periodo en la moneda? Bueno, la convención ha estado dispuesta a reunirse con el presidente de la República desde el primer día. Nos ha concretado por distintas razones, pero ninguna de ellas es imputable a nosotros. Yo quiero ser muy categórico, el presidente de la República sí quiso juntarse con Elisa Nancón. Desconozco las razones por las cuales ella finalmente no llevó a cabo la reunión. Algunos dicen que una visita de Sebastián Piñera podría surgir más adelante. Que la experiencia de un gobernante siempre será bienvenida en una convención que, como dijo la presidenta Bachelet, debe dar las herramientas para mantener viva nuestra democracia. Me encantó eso, el buen nivel de discusión, la seriedad de la discusión. Y yo diría, va a sonar raro, pero el amor por Chile, porque eso es lo que estaba ahí. Una exmandataria que buscó trazar un proceso constituyente en su segunda administración, idea que no prosperó en ese momento y que hoy está en pleno desarrollo en la convención constitucional.